hola amigos del canal que tal pero que todo bien vamos con un vídeo rapidito y un vídeo un vídeo entretenido más que nada hoy bajé de la finca estuve mirando los arbolitos y digo vamos a grabar un vídeo rápido de cómo va la planta aquí ha habido lluvias ha habido lluvias más o menos intensas y digo vamos a grabar un vídeo de la planta que estoy tratando con las algas a ver estoy tratando varias o sea lo que estoy haciendo es aparte del abonado normal y es la planta que lo estamos viendo es la planta que tenía el chancro aquí estamos viendo cómo se cómo se parte de lo que le pusimos al a la herida a la herida es una herida y una herida es una herida grande ahí la estamos viendo para el tamaño que tiene la planta entonces que tenemos que cuidarla pero más que nada eso lo que voy a hacer para voy a hacer una prueba con pintura plástica claro para porque yo lo que he utilizado estado utilizando para curar la herida del chancro que hicieron para la gente nueva que hice aquí esto tenía un chancro es como un cáncer por así decirlo como si fuera un tumor en en una persona no es una pudrición ahí en el tronco entonces lo que hicimos fue recortar toda esa zona con un cuchillo todo 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 lo negro todo lo podrido eso se estaba pudriendo recortar todo lo podrido hasta que se quede la madera la madera limpia la madera nueva que no que no estaba podrida entonces recortamos eso y lo que aplicamos fue pasta sulfocálsica que es cuando guisas el la cal con el azufre queda una pasta que es buena para cicatrizar y aparte de eso le añadimos cobre puede ser o si cloruro de cobre o caldo bordelés el que yo tengo aquí que es el más que recomiendo que es cal con cobre y yo también lo utilizo para fumigar las plantas eso ya este ya hemos hablado de eso en otros vídeos que no se puede tampoco fumigar muchas veces porque crea toxicidad pero por lo menos una o dos veces al año es bastante recomendable el caldo bordelés y nada pero claro con las lluvias estamos viendo que también se ha ido se va mucho el este producto porque al final son polvos no es nada lo que voy a hacer voy a probar que me lo dijo la verdad que me lo recomendó un chico que tiene unos árboles y tal también y voy a probar a probar con esto ya lo vamos a ver en otro vídeo con pintura plástica que creo que tengo algo en casa como pintura de ésta de pintar azoteas o algo yo no sé si es lo más recomendable pero lo voy a probar voy a mezclar un poquito de pintura un poquito de agua para que quede así quede más líquida no quede tan pastosa y pero sólo aplicar en esa zona en esa zona de la herida con un poquito de polvo de caldo bordelés y un poquito de de la pasta esa sulfocálcica que eso es muy anti hongo porque lo que no queremos es que nos entre un hongo por ahí que nos vuelva a entrar un hongo porque eso es una herida digamos que es una herida abierta hasta que eso vaya cicatrizando pues 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 tenemos el problema ese no entonces nada y aparte de eso lo que estoy haciendo es que por eso es el vídeo es la recuperación de este árbol es añadiendo más o menos una vez a la semana cojo sin complicarme mucho sin mucha medida cojo un balde con agua aparte esa planta se está regando como todas las demás o sea se está regando y abonando como todas las demás yo eso se abona igual cuando es potasio para todas las plantas potasio con la abonadora lo pongo en la abonadora y eso va directo a mediante el riego mediante riego por goteo pues va va directo a ahí a la planta no o sea se está abonando normal pero aparte de eso lo que estoy haciendo una vez por semana cuando puedo más o menos pero más o menos si lo estoy haciendo una vez a la semana es cojo un balde unos 20 litros de agua un balde un cubo no sé cómo se dice en diferentes países cojo un cubo un balde un recipiente de que tiene más o menos unos 20 litros de agua más o menos y le he hecho un chorrito de algas o aminoácidos perdón o aminoácidos principalmente lo más que estoy utilizando son las algas pero los aminoácidos también son bastante buenos y nada y lo que hago es aplicar por la raíz y esto a ver esta planta estaba esta planta hace tres meses de ustedes la veis que está fea la planta está horrible pero esta planta hace tres meses estaba es que no tengo fue una sabes no haberle sacado una foto antes estaba o sea yo pensaba que esta planta se iba a morir y se puede morir todavía pero vemos que está que toda esta hoja es nueva o sea prácticamente no tenía hoja nueva la planta estaba muy muy mal sigue mal sigue muy mal pero por lo menos tiene hoja nueva y se nota se nota el efecto ahora también decir que la curación del chancro se la hice hace poco se la hice bueno ahí está el vídeo habrá dos semanas por ahí que se la hice más o menos no hace mucho más entonces pues como todo en la vida hay que darle un poco de tiempo y nada ya cuando cuando haga voy a probar esto porque nunca lo he probado la verdad de aplicar pintura en los árboles este chico lo hace voy a probar a ver y pero claro no pintura solo sea pintura de esto es una prueba esto tampoco lo recomiendo pero si es verdad que la pintura pues para el tema del agua cuando hay lluvias y eso pues la pintura se va a quedar ahí entonces si tú añades la pintura la mezclas con con cobre y la rebajas de la pintura para que no esté tan espesa la rebaja con un poco de agua tiene que ser pintura de agua que se pueda rebajar con con agua no con disolventes ni rollos ni temas de estos químicos o sea tiene que ser con agua y nada mezclar eso eso ya lo vamos a ver en un próximo vídeo para no enrollarme más pues nada suscríbanse al canal espero que les haya gustado espero que hayáis pues eso haya entretenido por lo menos y nada un saludo un abrazo suscríbanse al canal y compartan los vídeos muchas gracias